Y parece que la madre de Rubí no fue la única que se enfadó de los medios de comunicación. Y es que ahora nos enteramos de que fue la misma Rubí quien también le gritó a la prensa de forma prepotente al salir de su casa para asistir a su ceremonia en la iglesia. Y es que los medios le invadieron con fotografías por lo que Rubí terminó por explotar y gritarles Quiero por favor que me dejen en paz, no me dejan cumplir con mi itinerario y no quiero dar más fotografías. Y es que parece que a Rubí de tanta atención que ha recibido en las últimas semanas ya se le subió la fama a la cabeza y ya se siente toda una diva. Pero lo más seguro es que ahora que pasó su fiesta, poco a poco se deje de hablar de ella y vaya desapareciendo de los medios sin pena ni gloria. A la ceremonia religiosa asistieron cerca de 300 personas de distintas ciudades de la República Mexicana, quienes se sumaron a los familiares y amigos de la joven. Y ustedes fueron uno de los asistentes a los 15 de Rubí o prefirieron quedarse en casa, ya que piensan se le está dando demasiada importancia a una chica que no ha hecho nada grandioso. Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.